La estación, el ruido de trenes que anunciaban la partida, las calles empedradas y algún romance del poeta con su tinta, los dibujos de Otegi y las golondrinas, los amigos del barrio, el olorcito a la comida de la nona. Hablar de la ciudad es hablar de nosotros, de nuestras costumbres, los bares, el diario y el café, los amigos de la cuadra y una canción sonando en la radio. Desde ahora, un programa que es mío, es tuyo, es de nosotros, es tan nuestro como el imperio que habitamos. Desde ahora, hablemos de Río Cuarto. Hablemos de Río Cuarto. Ella no lo sabe, pero a fuerza de no tener televisor ni tocadiscos en casa, hasta los 17 años, toda mi infancia y pubertad fue marcada por la radio, imaginándome e idolatrando a los locutores de la LB16, que en esos años tenían la magia de usarse eudónimo y no ser visibles, salvo en el llamado baile de los locutores donde la gente los conocía personalmente. Ella no lo sabe, pero yo esperaba ansiosamente que llegara el sábado para escucharla junto a Víctor Rapetti en un programa donde ponían temas del rock nacional, género musical que me dio vuelta a la cabeza, mientras mis amigos deliraban por Travolta y los Villis. Ella no lo sabe, pero fue quien por primera vez me hizo una entrevista política, cuando siendo parte del Centro de Estudiantes de Ingeniería, organicé mi primer evento, osado, como todos los eventos que después me tocaron organizar. Ella no lo sabe, pero fue una pregunta suya, off the record, después de esa entrevista sobre si yo era perionista, que me hizo pasar reflexión mediante de ser militante independiente a militante partidario. Ella no lo sabe, pero esta introducción con algunos recursos literarios que hacemos habitualmente en este programa es un homenaje a ella, porque de chico me fascinaba escucharla recitando poemas al comienzo de su programa. Ella no lo sabe, pero desde que estamos en este ciclo quería invitarla para tener el honor de cruzar los roles con esa mujer que desde el aire marcó varias etapas de mi vida y que luego, trabajando juntos, me llevó a quererla como la quiero. Esto último, ella sí lo sabe. Hoy hablamos de Río Cuarto con un ícono de la radiofonía riocuartense, Mabel Sánchez, periodista de la vida, locutora comprometida con los sueños y orgullosamente amiga mía. Las interminables vueltas a la plaza, las charlas de café y las compras en el centro, recordar a los amigos del barrio y los amores de placitas, Hablar de la ciudad es hablar de nosotros. Hablemos de Río Cuarto. Auspician este programa Bio4, Bioetanol Río Cuarto Sociedad Anónima, SAT, Sociedad Anónima de Transporte Río Cuarto, Frenos WSRL, 9 de julio 1110, Río Cuarto, AGEC, Asociación Gremial de Empleados de Comercio, Bonafide Café, Constitución 862, Fábrica de Sándwich, El Sabrosito, un sabor diferente, Cabrera 780, Sanini Color, fotocopias y mucho más, Sobremonte 1020, Fruterías El Milenio, Godard, esquina Buenos Aires, y Chile, esquina Marcelote de Alvear, Librería Superior, Constitución 730, y Eliseo Sánchez 200, Fábrica de Pastas, La Puntanita, Dinkeldain y Buenos Aires, Santorini Restobar, un lugar para distintos momentos, Buenos Aires 51. Podés comunicarte con nosotros por Facebook, Instagram y Twitter, buscándonos como Hablemos de Río Cuarto, o enviando un WhatsApp al teléfono de la producción, 358-501-4125. Mabel Guadalupe Sánchez Batú, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? La verdad, a ver, lo defino así, una caricia al alma. Tus palabras, Humberto, una caricia al alma, hola Alfredo, hola toda la gente que está en la radio a esta hora, qué lindo eso que decía, ella no lo sabe, ella no lo sabe, Y no lo sabía, ha sido una confesión pública de afecto a esta presentación. No lo sabía, no lo sabía, sí sabía el afecto que nos une desde el tiempo que compartimos trabajos juntos en común, ¿no? Pero no recordaba aquel reportaje y aquellas preguntas que a veces disparadas al azar terminan redireccionando algunas actitudes y conductas de los seres humanos, ¿no? Es bueno hacer, antes que nada, una pequeña aclaración sobre... Porque si bien la magia de la radio ya no es tal, gracias a las redes sociales, a las páginas web, Mabel no es tan vieja ni yo tan joven como por ahí sugiere la presentación. Apenas me llevaba seis años, ya que de muy joven comenzó con la locución y ya que estamos, contame de tus comienzos aún en tu querida provincia de Santa Fe y cómo fue que llegaste a Río Cuarto allá por 1975. Sí, época difícil, 1975, ¿no? Era un tiempo histórico difícil para la Argentina. Era muy chica todavía, porque digo, cuando yo llegué acá tenía 19 años y vine porque había iniciado en la Universidad Nacional de Literal a los 17 años la carrera de Derecho, carrera que después finalmente terminé y por circunstancias históricas la tuve que interrumpir a los 19 años, pero mientras, entre los 17 y los 19 años, que tras un amor me vine a Río Cuarto porque me casé con un río cuartense que estudiaba Derecho también, trabajaba en la radio de la Universidad Nacional del Litoral. Siempre recuerdo que había una larga cola en lo que es la Facultad de Derecho, el rectorado y la radio en Santa Fe y mi hermana recién egresada de la Facultad de Derecho con su título de abogada estaba haciendo la cola porque dijo como abogada yo me muero de hambre. Y es verdad, en Santa Fe serás lo que deberás ser o serás abogado, se decía en esa época, ¿no? Entonces yo me quedé en el lugar de ella para anotarla y cuando la anoté me preguntaron ¿quiere anotarse? y mentí estrepitosamente la edad, porque no la tenía. Tenía 17, no sé si había cumplido los 17 años. Y obviamente que, bueno, éramos 400, de los 400 quedamos 4, entre los 4 quedé yo, no mi hermana, y después tuve que ir a poner la cara en LT10 y decir a la radio de la universidad que había mentido, que no tenía la edad. Me tomaron como aprendiz, que era una categoría que tenía la radio, y así me inicié en radio. Pero si yo digo de dónde viene mi origen de la radio, del medio del campo, ¿no? De esa inmensidad del campo donde la radio era nuestro vínculo con la comunicación, donde el radioteatro era esperar la hora del radioteatro para poder disfrutar qué era lo que iba pasando. Entonces después yo me iba y jugaba que era Genoveva de Brabante, que era, no sé, la niña a la que le llegaba a la Virgen de Fátima, y a mí no me llegaba nunca. Me ponían en medio del campo y decía, virgencita, virgencita, ¿qué tengo que hacer para que bajes a mí? Y no aparecía nunca. Bueno, todo eso, unido a los libros, en el medio del campo, despertó mi amor por la radio y por los libros. La mayoría de los invitados a este programa que nacieron en otras latitudes, como vos, dicen que los riocuartenses no somos de abrirnos muchos al recién llegado, pero que una vez que he pasado el proceso de adopción, somos buenos anfitriones. ¿Cómo fue ese proceso de pasar desde Santa Fecina de Nacimiento a Riocuartense por adopción para vos? Es cierto lo que dicen. Los riocuartenses tienen una primera carcasa, que se muestran como una sociedad cerrada. De hecho, cuando yo llegué aquí, había leído mucho a un sociólogo, José Luis de Imás, que fue un muy conocido sociólogo argentino, que en su tesis doctoral había tomado a Riocuarto radiografía de una sociedad pampeana para mostrar las connotaciones de las personalidades de la gente que vivía acá. Entonces decía que era una ciudad de frontera, donde el ranquel estaba allí y de este lado la frontera y ese límite los había marcado como una sociedad un tanto cerrada. Creo que es lo que se siente al comienzo. Yo a eso tuve que sumar que en la época en que llegué y empecé a trabajar en los medios de comunicación, las mujeres no hacían mucho más que recreo infantil o cuestiones relacionadas más a los niños, o algunas publicidades o programas más románticos. Y a mí se me daba por el periodismo y también por, como vos decías, aquel programa inolvidable de Alas del Tiempo y, bueno, también la poesía. Pero entonces en un mundo de hombres. Así que fue un poco fuerte la primera impronta. Pero una vez que lográs ingresar, Río Cuarto es una ciudad con un corazón grandote. Muy bien. ¿Dicen eso los otros? Sí, dicen lo mismo. Ah, bueno. Y a todos les ha ido bien en esta ciudad. Sí, ¿no? La comunicación cambió mucho en estos años y la magia de quienes hacen comunicación se ha perdido un poco. Y los locutores, los conductores televisivos pasaron a ser simples mortales antes, eran como dioses. Y sobre todo ahora es multimedia porque se ve que no alcanza el sueldo. Además no te veían, entonces era mejor porque era más linda, era más... Bueno, ¿cómo ves la comunicación en la era de Internet? Mira, yo creo que la comunicación en general en este tiempo, ¿no? Yo creo que hay un reduccionismo en muchas cosas. Hay un reduccionismo en las relaciones humanas que también se traslada al mundo de la comunicación. Esta excesiva virtualidad, este excesivo... Sigmund Bauman, que es un sociólogo que yo admiro mucho, siempre dijo que estábamos viviendo en un mundo líquido. No hay pasado, no hay futuro. Lo único que hay es el presente. Y se nos escurre de los dedos, de la mano inmediatamente. Entonces, en esta historia de vivir solo el presente, a veces la comunicación tiene esta historia de ser demasiado poco investigadora, ¿no? Nosotros antes, antes de lanzar algo al aire, por ejemplo, lo chequeábamos, lo investigábamos. Ahora llega y, bueno, hay que largarlo, ¿viste? Porque si no te lo largó la red y primero te lo larga la red. Y después, lo otro que veo, tiene cosas maravillosas, como el estar conectado al mismo tiempo y en todo momento y lugar con cualquier lugar del mundo. Y eso es impagable. Pero creo que los comunicadores no deben perder de vista cuál es el objetivo de la comunicación. Nosotros tenemos una enorme responsabilidad. Es la de entretener, pero también es la de formar. Porque lo que nosotros vamos transmitiendo es formación. Y entonces, a mí me parece que, por ejemplo, mucho mensajito, mucho saludito, y vamos llenando los horarios con distintas cosas por ahí, sin un contenido, y hasta aburre cuando hay contenido, ¿no? Pareciera ser que el tema del contenido termina aburriendo y además las notas tienen que ser breves, cortitas, rápidas, porque si no la gente ya está súper aburrida y quiere pasar a otro tema. Eso lo ha dado el mundo de la comunicación de imagen, ¿no? Me parece que hay que encontrar el equilibrio. No estoy convencida de que lo vayamos a encontrar. Vamos a verlo. A lo mejor este programa lo ha encontrado. ¿Algo para escuchar, Alfredo? Sí, por supuesto. Y ya que estamos de declaraciones de afecto, primero vamos a escuchar una declaración de amor a Mabel de parte de su marido, Alberto Sánchez, y después, como también hablamos de viejos tiempos, vamos a escuchar a José Alberto Rosso, líder de Los Vagabundos, una banda legendaria en la ciudad que este viernes estará en Santorini, Restovar, junto a su nueva agrupación llamada Generación 3. La conocí en la Universidad Nacional del Litoral, más precisamente en una asamblea estudiantil. Me impresionó ese cabello lacio que le caía como una cascada hasta la cintura y también me cautivaron sus ojos tan bellos, tan árabes. Creo que hubo un instante mágico donde intercambiamos una rápida mirada. Fue suficiente para saber que sería la mujer de mi vida. Mabel es una mujer sensible por donde se la mire. Sufre horrores al lado de clientes que la van a ver como abogada por tristísimos y desgarradores casos de derechos de familia. Y cuando toma el micrófono también es un canto a la vida. Cosechó muchísimos premios por su tremenda capacidad y sabiduría. Pero lo más importante es el don de la palabra que ella tiene que la lleva a estar vigente en el corazón de los oyentes. Igual que hace cuarenta y pico de años cuando abrazó la radiofonía siendo casi adolescente en LT10, la radio de la Universidad Nacional del Litoral. Mabel, millones de besos. Te admiro. Hola Humberto. Un gusto, una alegría saludarte y a través tuyo a toda tu audiencia de la gospel. Es una oportunidad muy linda para invitarlos entonces a todos el viernes 2 de noviembre en Santorini que nos vamos a presentar en esta formación como Generación 3 con los integrantes de lujo que tenemos María Martazar y Nano Lodeiro. Es un gusto, como te digo, volver a Santorini y los estamos invitando a todos recordando que siempre el show comienza un ratito después de la medianoche. Un abrazo para todos. Otra vez reitero la alegría de saludarte Humberto y nos vemos en Santorini. Ya lo ves que no hay dos y tres que la vida va y viene que no se detiene que se yo pero miénteme aunque sea dime que algo queda de nosotros dos que en tu habitación nunca sale el sol ni existe el tiempo ni el dolor que va a ver si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué Ya lo sé que corazón que no ve es corazón que no siente corazón que te miente amor pero sabes que en lo más profundo de mi alma hacía aquel dolor por creer en ti que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir para que me juraste cuando estaba herido ¿Quién me va a dejar de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a cuidar Tiritas, Faste, corazón partido Tiritas, Faste, corazón partido Faste, corazón Ya solamente aquello que te sobra, nunca fue compartir sino dar ánimos de amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo, después de las tormentas siempre llega la calma Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada Ahora que me curaste cuando estaba en Dios, yo me dejaré de nuevo el corazón partido ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará el naro que se hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? Un poco del Marqués y la Villa, los cuatro ranchos y el convento Un poco del Imperio del Sur, con sus historias y sus cuentos Hablar de la ciudad es hablar de nosotros Hablemos de Río Cuarto Bueno, bueno, tomo la palabra yo antes que vayan ustedes La verdad me emocionaron No me lo esperaba, me encanta como tienen armado este programa Bueno, van a hacer las emociones porque van a seguir Me gusta, me gusta La pedida haga su síntesis Seguimos entonces ya con nuestra invitada Mabel Sánchez Batú Locutora comprometida por los sueños Y este es el momento en que nuestro compañero de sueños, Alfredo Carrizo Despliega su rol de periodista Así que Alfredo, su segmento Bueno, Mabel, le vamos a hacer un par de preguntitas Desplegando, como dice Humberto, este rol En estos años tan complicados que vivimos los argentinos El periodismo ha dejado de ser neutral o independiente Para convertirse en lo que vemos hoy Medio sin compromiso alguno O tomando una postura ideológica muy marcada Tu radio siempre ha tenido posturas comprometidas con la realidad Pero equidistantes unos de otros ¿Cómo ves a esto que llaman periodismo militante Y por otro, a aquellos medios que solo tienen como objetivo divertir? Yo creo que la única militancia que puede tener el periodismo Es para la vida, ¿no? La militancia de la vida Ponerte la camiseta cuando tenés que ser solidario Cuando tenés que ayudar al otro Cuando tenés que establecer puentes de comunicación Yo no estoy de acuerdo con el periodismo militante político Fui formada en una época, en un tiempo Y en la radio, en LB16 La verdad que siempre trataron de mantener esto De informar, pero no transparentar cuál era tu posición Es más, antes hasta los relatores de fútbol Y vos lo recordarás No sé si vos lo recordás, Alfredo Se cuidaban No se sabía de qué cuadro eran De qué cuadro eran, ¿no? Entonces, fui formada en esa época Me parece que el periodismo militante Termina haciendo poco creíble La información que se traduce Sí creo que hay una militancia muy comprometida con la vida Pero el político me cuesta Me cuesta un poco Bueno, a pesar de tener formación política Sí Ser hasta hace poco asesora en el Congreso Y abogada Tus programas de radio casi nunca tuvieron que ver con lo político Por así llamarlo Sino más bien con las profundidades de la vida Más con lo trascendente que con lo inmediato ¿Nunca te interesaron los programas políticos? Yo he hecho muchas entrevistas políticas ¿No? Muchísimas Yo recuerdo haber entrevistado a Raúl Alfonsín A Mujica Al Pepe Mujica Hace muchos años cuando era presidente uruguayo Y pasaron por mis entrevistas La mayoría de los políticos argentinos Siempre buscando Tal vez no la primicia política Sino el costado humano Conocer la cara interna De aquel que estaba en la representatividad política ¿No? No los programas políticos Pero sí he hecho muchas entrevistas políticas Los programas que más me gustan Son las historias de vida Claro Bueno, ganaste según dice tu currículum Muchísimos premios Y lo decía tu marido también recién en el mensaje Desde el Martín Fierro El Santa Clara de Asís Y dos premios que otorgaba la Municipalidad de Río Cuarto Como es el Juan Fillol y el Carlos Fabre ¿Cuál fue el premio que más orgullo te dio? ¿Y cuál el que más te sorprendió? Y a mí el que más me sorprendió Fue un premio internacional que tuve Que me entregó el Vaticano El premio Radio Vaticano Constructora de la Paz No tenía idea que existía ese premio Y bueno, ese premio me sorprendió mucho Y después el Martín Fierro No sé, sí El Carlos Fabre, por ejemplo Fue un premio muy interesante Por las tareas de investigación Que se hacían Allí estaba trata de personas Que fue la primera vez que lo gané Y la segunda vez que lo gané Fue seguridad Que vos sabés El tema de la seguridad me importa mucho Y el Juan Fillol porque he tenido una relación muy especial Con don Juan Fillol Muy, pero muy especial con él Hemos hablado mucho Hemos compartido Desayunos juntos Así que no sé A mí me parece Que el que más me impactó Porque era No esperado para nada Fue el Radio Vaticano Muy bien Muchas gracias Te comento Alfredo Y a algunos audiencias Porque se dejó de entregar El Juan Fillol Tenía como La trayectoria Era la trayectoria O la trascendencia Pero para recibir el premio Tenías que mostrar Por qué lo recibías Así que Si era un cantante Tenía que cantar en un escenario Si era una locustora Tenía que presentar Y armábamos unos shows Ah, muy bien Integrales Pero la idea era Que si vas a ganar Mostras Por qué ganaste Entonces generaba Un mega show Que en algunas ocasiones Fue muy largo Y en otras fue Más armado En el Teatro Municipal En el Teatro Municipal Fue una versión Bien armadita Que si no Demoraba mucho Pero bueno Nos vamos a la pausa Con un saludo especial Que nos ha llegado Para el invitado Y es un compañero De trabajo Gabriel Martela También Quiso enviar Su saludo a Mabel Hola, ¿qué tal? Hablemos De Río Cuarto Y hablemos De Mabel Sánchez Mabel Batú ¿Qué puedo decir? Primero Excelente persona Excelente profesional Una amiga Que nos permitió Comenzar Casi en estos Treinta años En Radio Río Cuarto Hacía la punta Del ovillo Ya una referencia En la radioforía De Río Cuarto Y Mabel No tuvo ningún Problema De compartir Y de enseñar A este Pequeño periodista Nacido en Moldes Que había estudiado En La Plata Y Desde exteriores Era un ir y vuelta Con Mabel Siempre soy agradecido A esta posibilidad Digo que Hay que decirselo A las posibilidades A las personas Que te abrieron Las puertas Bueno Mabel Sánchez Es una de ellas Mabel Batú Nos permitió Crecer periodísticamente Y es un orgullo Que cada vez Que tengo Algún operativo De elecciones O algún Evento Periodístico Importante No dudo En un minuto En convocarla Abrazo enorme Y gracias Por permitir Este saludo A Mabel Batú Sánchez Hablemos de Río Cuarto Y Frutería El Milenio Se unen Para ayudar Entregando frutas Y hortalizas De la mejor calidad A centros comunitarios De la ciudad Para ser beneficiarios Llamanos al 0358 155 014 125 Hablemos de Río Cuarto Un programa Con la gente Bio Cuatro Bio Cinco Bioeléctrica Son nuestras unidades De negocios Signadas por el Asociativismo Y la sustentabilidad Bio Cuatro Argentina Sembrando innovación Trabajo en equipo Y efectividad Pastas frescas La puntanita Fabricamos 100% calidad Buenos Aires 1298 Esquina Dilkendain Pastas frescas La puntanita La excelencia Hecha pasta Un taller de frenos Y embragues En Río Cuarto Sin repetir Y sin soplar Frenos W Correcto Frenos Y embragues W La mejor respuesta Teléfono 4625 307 En Ajec Seguimos adelante Más y mejores servicios Para los empleados mercantiles Y su familia Oberto Conducción En un gremio Que está cerca De la gente SAT Ciudad de Río Cuarto Te recuerda Que muy pronto El único Medio de pago Habilitado Será con tarjeta SATBUS No se recibirá Más dinero efectivo Tramita la tuya Y seguí utilizando Nuestro servicio Con SATBUS Es más seguro Práctico Y económico Transporte Ciudad de Río Cuarto Siempre al servicio De la gente Son 100 años De buenos momentos Un grupo Un grupo De nosotros Hablemos El tema de la muerte Siendo tan amante De la vida Muy mal Ajá Contame Muy mal Viste que hay mucha gente Que dice Primero gracias a Gabi A Gabriel Mi querido Gabriel Martela Un abrazo inmenso Viste que hay gente Que yo no sé Si lo dice Declamativamente O lo tiene Tan claro ¿No? Que dice La muerte La muerte Es un estadio Más Como la vida No Yo no la tengo Asumida Me pega Profundamente La muerte De los seres Queridos Me asusta Me asusta La muerte De los seres Queridos Y de los Seres Anónimos Pero que formaron Parte del paisaje Humano Que uno ha tenido Entonces uno va viendo Que el paisaje Humano Se va despoblando Y creo que tampoco Tengo asumida Mi propia muerte Mercé a tus programas Donde difundías La poesía Y recitabas Como los dioses Según Mi punto de vista Recibiste un premio También de una institución Que no la mencionamos Que fue el de las ADES De las ADES ¿Qué es la literatura Para vos? Y aparte Si sos de escribir O simplemente Sos una decidora Como por ahí se dice La literatura Para mí Es el punto Fundamental De partida De todo Yo creo que No hubiese llegado A ninguno De los espacios Que pude llegar En mi vida Si no era Una gran lectora Desde chiquita ¿No? Desde los cinco años Mi mamá Como digo En el medio del campo Se las ingenió Para hacerme Aprender a leer Y leí Toda la colección Que vos habrás leído De Robin Hood Luisa May Alcott Hombrecitos Mujercitos Heidi Todo lo que había Habido y por haber Y de allí Seguí Creciendo En distintos tipos De literatura Para mí La literatura Las letras Y la lectura Te abren El camino No sólo Del ejercicio Mental Y de procurar Un mayor ejercicio De inteligencia Sino fundamentalmente De imaginación Y una persona Que no tiene Imaginación Carece De una parte Importante Que a mí me interesa La semana pasada Si soy decidora O escribidora La escribidora Bueno Natia Julia La escribidora El día García Márquez Yo Me gustan las dos cosas Me gustan las dos cosas Escribo Escribo Nunca he Publicado Nada De lo que escribo Suelo escribir Para otros Pero escribo Me gusta escribir Pero más me gusta hablar Muy bien La semana pasada Nos dejó El poeta Y narrador Héctor Furcade Alguien Aquí en los río Cuartenses Queríamos mucho El bocha Furcade Fue un hombre Involucrado Con la ciudad Y la poesía Durante toda la vida Fue candidato Intendente En el retorno De la democracia Presidente De diversas instituciones Tales como La unión industrial Y la SER Sociedad de Escritores Río Cuartense Bueno Queremos recordarlo hoy Como más le hubiera gustado Y por eso Aprovechando Que tenemos a Mabel Le vamos a pedir Que nos recite Un poema Que escribimos Desde abrimos De Río Cuarto En su memoria Y que se llama Réplicas a Horacio Me parece Muy acertado Esto De homenajearlo A Furcade Dice así Si se calla El poeta No calla No calla la vida Ni mueren La esperanza La luz Y la alegría Porque su pluma Las hizo Tan enormes Que no hay parca Que les pueda Todavía Calla el poeta Pero no quedamos Solos Los borriones Los hombres Y las rosas Porque el legado De los versos Que nos deja Estarán siempre En la esencia De las cosas No es cierto Que también Mueran las flores Que acompañan Su ataúd Como un Epitafio Solamente Se transforman En semillas Que crecerán En el tiempo Y el espacio Callará la vida Cuando guerras Siembren Bastos Caminos De silencio Morirás Poesía Cuando el hombre No repare Más allá De sus entornos Cuando el poeta Sea apenas Un recuerdo O cuando el miedo Se apodere De nosotros Bueno hermosa Hermosa poesía De una manera Fantástica Bellísimo De recordar Que buen escritor El que hizo Esta poesía Está muy bien Lo tiene usted Al frente Allí Muy bueno Muy bueno Está muy bien Sintetizada Es una de sus tantas Cualidades Te felicito Bueno cerramos Este homenaje Escuchando A Bocha Forcade En un mensaje Que nos dejara En este programa Y dos poemas Uno De la ciudad Y otro Sobre la amistad Les mando Un especial saludo Encantado De que existe Este programa Hace falta Hay que hablar Hace falta Hablar del terruño Del lugar Donde uno nació Donde vive Donde Se relaciona Con la gente Eso es muy importante Y hablando De Río Cuarto Yo escribí Una vez Que es un fuerte Aldea Luego Villa Dice la historia En sus mentas Cuatro ranchos Y un convento Con muchos años Ya cuentas Cuántas sed Habrán saciado Las frestas aguas Del río Cuántos Sueños Y alegrías Se llevaron Tus estíos El indio Con su malón Y el gaucho Con fiera guerra Dejaron Huellas profundas En el latir De esta tierra Obligado Paso Fuiste De soldados Y carretas Oasis Con agua Y sombra Y horizonte De retretas Llegaron Luego Los gringos A trabajar Con fiereza Se quedaron Para siempre A vivir En la belleza La fuerza De ese trabajo Es la raíz De tu esencia La voluntad La esperanza Que hoy florece En trigo Y ciencia Y la niña Que ya ha crecido No importa Tiempo Ni edad Anda en busca De un futuro Convertida En gran ciudad Y si apenas Con cuatro versos Intentara definirla Le gritaría A los vientos Lo que será Sos Y fuiste Imperio De mis amores De mi padre Y de mi abuelo Lugar que he elegido Dios Para mostrarnos El cielo A escribir De la amistad Me han lanzado Un desafío Gustoso Recojo el guante Y les propongo Este juicio El delito La amistad El reo Nosotros mismos El fiscal Que nos acusa La tiene Todas consigo No hay defensa Que se aguante Cuando te acusan De amigo De ese sentirnos hermanos Que es lo que trata Este juicio Cada cual Haga su examen Y dé al fin Su veredicto No es muy difícil El fallo Porque son muchos testigos Que pueden Testimoniar Cómo son Nuestros latidos La amistad La amistad Es dulce fruto Producto De un buen cultivo Y es con amor De vendimia Que se añeja El mejor vino No los hay buenos Ni malos Se es O no se es Amigo Y no importa Cuanto cueste Mantener este camino Sabiendo que en la amistad No hay pagarés Ni recibo Uno de esos Como fierro Para el cielo Se me ha ido Yo Que lo amaba Por padre Y él Que me amaba Por hijo Aprendimos lo mejor El querernos Como amigos Me habló De la probidad De no esquivarle Al destino Y a entender Que en la amistad No hay lugar Para el mezquino Que sin amistad La vida Va perdiendo Su sentido Y me dijo En pocas palabras Que hay que esperar Del amigo Que te regale Sus horas Que vuelva Contigo Al niño Que compartiendo Tus penas Te brinde En su amor Alivio Que no cantando Deloas Te haga El mejor servicio Que te diga La verdad Y te exija A ti lo mismo Es virtud La lealtad Y entre todas Las distingo Ser fiel En la adversidad Es condición Que he aprendido Y yo Yo espero Mucho más De los que son Mis amigos Cuando me llegue La hora De adentrarme En el abismo Que sientan Mi muerte Adentro Si es que no mueren Conmigo Veredas Has sido asesora En el congreso Por mucho tiempo Lo que alguna vez Te trajo Un dolorcito De cabeza Pero no has tenido Una participación Política Visible ¿Alguna vez Pensaste O te ofrecieron Ser candidata? Si Si, si Pero nunca lo pensé Nunca lo pensé Yo tuve Participación Política En mi etapa Universitaria Ahí si De hecho Mi marido Acaba de De deschavar El hecho De donde nos Conocimos Tuve una activa Participación En la Universidad Nacional Del Litoral Y en aquellos Años difíciles Esa experiencia De vida Tal vez Hizo que Después Con el tiempo Viera la política De una manera Diferente Terminé el posgrado En Derecho Parlamentario Que fue el primer Posgrado Que terminé Y bueno Me dediqué Creí que El hacer leyes Era parte De salvar El mundo No es tan fácil Ni es tan así Pero bueno Me dedicó Durante mucho tiempo A redactar Muchas leyes Y participé En muchísimos Proyectos legislativos Algunos Vieron Bueno Se vieron Estuvo Llamosas acá ¿No? Si La descentralización Del INADI Es un proyecto Que fue redactado Por mí Por ejemplo Y otros tantos Pero nunca Quise La participación Política Visible No No Creo que sufro De pánico Puede ser Puede ser Por eso Hace radio Y no televisión Claro Puede ser Televisión un poquito Muy poquito ¿Cómo ve ya No Mabel Sánchez Sino más bien Guadalupe Batú Si Mabel Guadalupe Batú A la ciudad Como simple ciudadana ¿Cómo la ves A Río Cuarto? Es contradictoria Río Cuarto Es una ciudad Contradictoria Es una ciudad Que tiene Que podría Ser No sé Cómo explicarte Pero que podría Estar a la vanguardia De las ciudades En el país Porque creo que Tiene un tamaño Justo ¿No? Para tener Un desarrollo Sustentable Y sin embargo Me parece Que se resiste A tener Una planificación Urbana Que contenga Lo necesario Para una mejor calidad De vida Yo por ahí veo Que se Surgen edificios Tapando la luz No hay Pulmones Tiene que ver Con la vida Del ciudadano El hábitat Tiene muchísimo Que ver No hay pulmones De manzana A veces Le damos Poca importancia Al verde ¿No? Cuando me parece Que como una ciudad Que cada vez Viene avanzando Más los vientos Fuertes Producto De la desertización Alrededor Deberíamos ponerle Más verde Y por otro lado Es una ciudad Con Un potencial Económico E intelectual Muy importante Muy importante Por eso digo Tiene rasgos Contradictorios Y ya que ha sido Asesora ¿Qué le sugerirías Al poder político Para hacer en la ciudad Algo que digas Esto realmente hace falta ¿Y qué cosas Le sugerirías Al poder político Esto no Ni se les ocurra Cambiarlo Yo Me parece Que lo que le sugeriría Es una Verdadera Planificación Urbana Me parece Que Río Cuarto Va creciendo ¿No? Va creciendo De una manera Un tanto Desorganizada Sobre todo En la zona En el macro Centro O en el micro Centro Entonces Creo que La planificación Los países Más Importantes En el mundo Han tenido Un desarrollo Muy importante En la planificación Urbana Lo otro Que me parece Que también Tendríamos Que ver Es cómo Aunamos Los puentes De solidaridad Que existen En Río Cuarto Hay muchas Instituciones Muchísimas Organizaciones Que trabajan Pero denodadamente Para ayudar Al otro O en distintas Cuestiones Y me parece Que hay un nexo ¿No? Que las Las haga más Orgánica Y que puedan Trabajar más En conjunto La famosa Ciudad digital Digo yo Que alguna vez Se habló Ya quedó De modé Eso Pero donde Si pasa algo Salte Inmediatamente El otro Resorte Y el otro Resorte Que todo Esté Intercomunicado ¿No? Yo por ejemplo Que cosa Me parece Que no debería Seguir ocurriendo Y voy a ir A un hecho Muy chiquito Que una ambulancia Demore Lo que demora Cuando llega A un A un hecho A un accidente Por ejemplo ¿No? Eso es una falta De coordinación Que existe Y es historia Repetida Es historia Repetida También me parece Que tenemos Que se ha hecho Mucho Y nos ha costado Mucho A muchos Que batallamos Mucho tiempo Pero me parece Que todavía Les falta Bastante Para los Discapacitados Lo digo Con todas las letras Porque viste Que hay toda Esta historia Del eufemismo Capacidades diferentes No, a algunos Les faltan Algunas capacidades Que tenemos otros Y me parece Que es una ciudad Que no está Todavía preparada En su totalidad Y ya podría estarlo Para la discapacidad ¿Y algo que está bien? Que no lo cambiemos El tamaño Ajá A mí me gusta A mí me gusta El tamaño Que tiene Río Cuarto A mí me gusta Una ciudad Que te permita Moverte Llegar a tiempo Para estar Con tus hijos Para ir a retirar Los chicos Del colegio Para volver A almorzar En familia A mí me parece Que esta historia Del tamaño Que tiene la ciudad Y de los lazos De solidaridad Que se ven Muy presentes En algunos momentos Es algo que no tenemos Que cambiar En Río Cuarto Fantástico Tomamos un respirito Alfredo Y si Mientras degustamos Un sándwich Del sabrosito Nos vamos a la tanda Con tres saludos En el post Día de la madre Los hijos De Mabel María Jimena Juan Manuel Y Milagros Le envían Sus saludos Mi mamá Para mí Es mi todo Es la persona Que me formó Por quien soy Como soy Es una persona Que Quien la conoce Se enamora de ella Es imposible Que no deje Una huella Fuertísima Y te marque En su vida Es la persona Que siempre estuvo Para mí Y para todos Quien me contuvo Quien me sostuvo En los mejores Y los peores Momentos Míos Y de todos A los que amo Los hijos Generalmente No suelen Nunca ser demasiado Objetivos Y para ellos Siempre la madre Es la más buena La más linda La más inteligente Pero en este caso En particular Estoy seguro De que si lo es Una mujer Absolutamente Sensible Intuitiva Que nunca baja Los brazos Cariñosa Inteligentísima Talentosa Creo que Que Es una persona Cuyo talento Supera Las fronteras Donde está Una persona Que Se reinventa Todo el tiempo Que nunca Se queda En un mismo lugar Inquieta Viajera Amante del mundo De conocer Esas personas Que te Inyectan Energía Porque Es tan alta La vara Que vos ves Del otro lado Que hace que nunca Te quedes Como madre Es una persona Excepcional Una persona Que está Con todos Y para todos Disponible Al cien por ciento Del día Una persona Que Se preocupa Por sus hijos Que está al tanto De sus hijos Sabe todo Y que muchas veces Entiende Las cosas Antes Que se las digas Nada Es que puedo decir Es mi madre Es mi madre Pero De verdad Y más allá De la subjetividad Que puedan llegar A tener los hijos Hacia sus madres O de todos Los hijos varones Ella Realmente Es una persona Excepcional Te amo Mami Mi mamá Es una de las personas Más maravillosas Que existen Estoy sumamente Orgullosa De ella La admiro Completamente Y es mi gran modelo A seguir Y espero el día de mañana Ser un cuarto De lo que es ella Es mi gran compañera Y yo creo que No me pudo haber Tocado una mejor madre Y me gustaría Que todo el mundo Pudiera tener Una madre como ella Bio4 Bio5 Bioeléctrica Son nuestras unidades De negocios Signadas por el Asociativismo Y la sustentabilidad Bio4 Argentina Sembrando innovación Trabajo en equipo Y efectividad Pastas frescas La puntanita Fabricamos 100% calidad Buenos Aires 1298 Esquina Dilkendain Pastas frescas La puntanita La excelencia Hecha pasta El sabrosito Un sabor diferente Cabrera 780 Teléfono 0358 46 303 57 Río Cuarto Santorini 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 es el único café y cocina abierto desde las 7 de la mañana y durante todo el día. La reunión de negocios, la cerveza con amigos, los shows en vivo, la mejor coctelería con barman capacitados, el menú ejecutivo, el salón para tu evento en el primer piso y con la mejor vista. Santorini Restobar. Frente a la Plaza, Buenos Aires 65. Reservas y eventos, al 4623-975. En Ajec seguimos adelante. Más y mejores servicios para los empleados mercantiles y sus familias. Oberto Conducción, en un gremio que está cerca de la gente. SAD, Ciudad de Río Cuarto, ya tiene 18 centros de expendio habilitados en cada sector de la ciudad para que puedas comprar y recargar tu SAD Bus. Consulta nuestra web para conocer todas sus direcciones y horarios de atención. Transporte Ciudad de Río Cuarto, siempre al servicio de la gente. ¿Por qué elegís nuestra librería? Bueno, porque tengo buenos consejos siempre de ustedes en cuanto a la lectura, las novedades, la ficción, que es lo que más me gusta en este momento, ¿no? Así que está muy bien provisto siempre de nuevos títulos. Desde 1969, Librería Superior. Pasen y lean. Hablemos de Río Cuarto y Frutería El Milenio se unen para ayudar entregando frutas y hortalizas de la mejor calidad a centros comunitarios de la ciudad. Para ser beneficiarios, llámanos al 0358-155-014-125. Hablemos de Río Cuarto, un programa con la gente. El almacén. La clásica esquina que tenía todo, pero absolutamente todo lo que la abuela necesitaba para cocinar lo que un chef jamás podría. Bueno, Mabel, no quedan más golpes bajos. Le aclaro. Así que contéstele a sus hijos. Tiene un minuto para la voz. No, no, no. Bueno, son mis hijos. Son mis hijos. Pero la verdad que tengo una muy linda relación con mis hijos, ¿eh? Muy linda relación. Nos hemos entendido mucho siempre y además somos compañeros. Bueno, hormiguita viajera me dicen que soy un poco inquieta. Y con la más chica solemos compartir muchas cosas. ¿Viste? Contundente, Milagrito. Sí, sí. Muy bien. Contundente. Muy bien. Bueno, para ir cerrando... Y estamos escuchando eso. Hablemos de Río Cuarto, hablemos de la ciudad, hablemos de Río Cuarto. ¿Cómo hablan en Río Cuarto de la gente también, eh? Ah, sí, eso es cierto. Es parte de ser chico. Es parte de ser chico. ¿Vos decís? Sí, sí. En los lugares que son grandes ni siquiera se miran. Así que yo dejaría... La parte de hablar, lo que sí habría que ver, tratar de contarnos las cosas de frente, digo. Claro, ¿no? Pero está bueno que se hable de los otros. Hay ciudades donde se murió el vecino y te tiraste cinco años más tarde. Sí, es cierto, es cierto. Prefiero que siga siendo... Es cierto. Bueno, Mabel, vamos con el ya clásico ping-pong de preguntas y respuestas sobre el río cuartense y la ciudad. Bueno. Sin repetir y sin soplar, íconos de Río Cuarto que hayan dejado en tu vida una huella imborrable. Juan Pichoy. Un programa de radio. Ah, un programa de radio. Alas del tiempo. La punta del ovillo. ¿Un locutor o periodista de la ciudad? Nicolás Ángel Florio. ¿Un escritor? Juan Pichoy. Muy bien. ¿Una militante por la vida? Susana Dilon. ¿Un lugar, una esquina o un bar de la ciudad? Un lugar, una esquina o un lugar de la ciudad. Bueno, no está más. No está más. No importa. Estaba en la calle Constitución y cuando yo llegué a vivir a Río Cuarto, lo alcancé a ver. ¿Es Nippon, se habrá llamado? No sé. Bar Nippon, sí, señor. Era, uno lo miraba desde afuera y tenía, tuvo un aroma a los cafés de Buenos Aires. Sí, sí. ¿Un poema o una canción que te haya marcado para siempre? Canción, Caruso. No sé por qué me hace llorar tanto. Una poesía, Mario Benedetti. La que dice que todas las parcelas de mi vida tienen algo tuyo. Es tan grave. Me encanta, Benedetti. Muy bien. Gracias, Mabel, por la visita. Te cuento que la gente de librería superior tiene un regalo para vos. Especialmente elegido por Daniel Luzuel, él es su dueño. Se trata de un libro denominado Los laberintos del éxito. Ilusiones, pasiones y fantasmas femeninos. Escribido por Clara Coria. Y aquí tiene su libro. Muchísimas gracias. Y su despedida de este programa. No, gracias, chicos. Ay, Clara Coria. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me encantó estar con ustedes. Y lo que puedo decirles como alguien que, más allá de haber abrazado en gran parte de mi vida la abogacía, que es lo que sigo ejerciendo ahora, además de seguir en la comunicación, estos programas de radio son los que revalorizan lo que yo entiendo por comunicación. que es llegar a la gente, hacer conocer al otro y fundamentalmente abrir el corazón, abrir el corazón desde el respeto. Me gustó. Bueno, le agradecemos. Muy bien, muy bueno. Me encantó. Somos una especie de salieris de Mabel. No tengo la menor duda. Si uno escuchara sus programas, nosotros somos una especie de salieris de Mabel. Es un gran ejemplo para nosotros. Bueno, así que le vamos a decir que quien les habla, Humberto Benedetto en la conducción, Alfredo Carrizo en la locución, Vanina Mazzetti en producción y Carlos Washington Abrelo en los controles, nos despedimos hasta la próxima semana, anunciando que con motivo de cumplirse los 35 años de la elección que permitiera la recuperación de la democracia, nos va a visitar uno de los militantes más jóvenes de aquellos días, Alfredo, que después llegará a ser por dos periodos de intendente de la ciudad. Juan Rubén Llure va a estar con nosotros en el próximo programa. Auspiciaron este programa Bio 4, Vietanol Río Cuarto, Sociedad Anónima, SAT, Sociedad Anónima de Transporte Río Cuarto, Frenos WSRL, 9 de julio 1110, Río Cuarto, Bonafide Café, Constitución 862, AGEC, Asociación Gremial de Empleados de Comercio, Fábrica de Sándwich, El Sabrosito, Un Sabor Diferente, Cabrera 780, Zanini Color, Fotocopias y mucho más, Sobremonte 1020, Fruterías El Milenio, Godar, Esquina Buenos Aires, y Chile, Esquina Marcelo T. de Alvear, Librería Superior, Constitución 730, y Eliseo Sánchez 200, Fábrica de Pastas, La Puntanita, Dinkeldain y Buenos Aires, Santorini Restobar, un lugar para distintos momentos. Durante una hora hablamos de la ciudad, hablamos de los cómo y los porqués, hablamos con los nuestros, de sus sueños de niños y los que pudieron realizar, de sus historias y sus presentes. Durante una hora hablamos de nosotros. Y sí, tal vez una hora sea poco tiempo para hablar de la ciudad, pero lo hacemos así para que te quedes con las ganas. Y nos volvamos a encontrar el próximo lunes, a las 13. Hablar de la ciudad es hablar de nosotros. Hablemos de Río Cuarto.